Bueno gente, vamos a continuar, nos quedamos justo después, estamos haciendo granja de vacas, estamos también buscando, a ver, necesitamos hacer la granja de vacas, tenemos la caña de azúcar y estaba pescando, hoy quiero pescar un poco porque me dicen que puedo conseguir unos libros o cosas así de encantamientos de esta manera, además creo que hay ítems raros y mi caña ya está creciendo, de hecho ya está mucha al nivel máximo, vamos a pescar un poco que se ve relajante aquí por la mañana con un café. Mierda, se me ha acabado el café, así que vamos a ver, no sé si sea, pero tengo que esperar, ah, ¿saben qué pasa?, esperen, ¿qué es esto?, ¿me tiene un cofre?, ¿en serio?, esperen, le quité la música, eres un genio, no tenía música, se me hacía raro que estaba muy callado todo, o sea, puede tirarme bastantes cosas esto, creo yo, no lo sé, no lo sé, pescado, salmón, ok, no sé qué se queda con salmón, hay una manera, como digo, de hacer un sistema, una manera de pescar más rápida, luego la probaré o investigaré cómo es que se hace, pero si me tira algo interesante, what?, no me tiró nada, ¿solamente me tira pescado, entonces?, ¿no había manera de conseguir ítems raros?, o bueno, un libro de encantamientos, supongo que será por suerte y tendré que estar pescando tres horas, o no, espera, oh, suerte del océano, esto es bueno, ¿no?, pero está a punto de romperse, ¿cómo reparo una caña?, sé que se pueden reparar, pero no sé cómo, ¿alguien sabe?, suerte del océano tres, supongo que es bueno, ¿no?, y con eso a lo mejor consigo un libro o algo, yunque, ah, pues bueno, la voy a reparar, supongo que será más bueno utilizar esta caña que la otra, vamos a pescar, suerte del océano tres, es un buen encantamiento, ¿el yunque cómo se hacía?, yunque, yunque, el yunque, esta canción es un clásico, un clásico de Minecraft, El yunque No lo veo No lo veo Se hace con bloques de hierro Así lo sé Tengo que hacer un bloque de hierro Para que me lo desbloquee, creo Voy a hacer un bloque de hierro Aquí tengo un stack Eso sí, los bloques de hierro son caros Lo bueno es que tengo hierro de sobra Así que no pasa nada Bien, ves aquí me aparece el ítem Si consigo el ítem, puedo hacerlo Aquí está Tres bloques de hierro Genial Ok, voy a ponerlo aquí Y si pongo la caña Me pide, creo que me va a pedir Experiencia a cambio, ocupo Hilos Hilos, hilos Tenía aquí de las arañas, aquí hay Entonces aquí Caña Hilos ¿No? Fishing root No, no se puede con hilos ¿Otra caña? Tal vez Sí, mira Suerte del océano Tres Uh, bueno Tenemos buena caña Sigamos pescando A lo mejor hay más suerte Y me tira algo interesante ahora Creo que es la máxima suerte, ¿no? Del océano O habrá O hay un nivel más alto O suerte de mierda Que tengo No pesqué nada bueno Ah, sí Voy a cortar también La caña azúcar Porque quiero hacerla Vamos a pescar un poco Pero Quiero Quiero hacer más papel Y ir a darle un poquito más de maíz A las vacas Para que sigan haciéndose más Y conseguir el cuero luego Si hay suerte Consigo un libro de encantamientos De esta manera Si no, pues ni modo Lo encontrar Lo conseguirá la antigua Creo que ya está level 5 ¿En serio? Que no es hasta Level 4 Creo que era lo máximo Pero de las armas Ah, no, sí Es hasta 5 Igual no es malo Mientras más grande Y profundo sea el estanque Mejor Ay, Dios Ok, ya me están Me están retando Sanque a la mierda Vámonos de aquí Puedo pescar desde el Esperen Voy a cortar un poco La caña que tengo ya De todas formas Me la voy a llevar Me voy a ir a pescar en el bote Vamos a usar un bote, gente Para pescar Hoy toca pescar un poco Quiero sacar suerte Quiero probar suerte En el océano A ver si me tira algo interesante Bueno, casi un stack y pico De esto Voy a cortar aquella Y me voy a ir a pescar Porque aquí Lo bueno que tengo Mar cerca Entonces puedo ir a Y aparte Creo que hay algo Que se llama Templos en el océano Que no sé que escondan O que tengan Interesantes los templos Pero sé que hay guardianes Y esas cosas No sé si tiran algo interesante O hay un ítem importante También sé que hay un ítem Que creo que te deja respirar Bajo el agua, ¿no? Yo me acuerdo Porque una vez lo vi Creo que es como una especie De bola azul Mira aquí está el océano Ahora vamos a hacer la Pequeño bote Creo que sí se puede pescar Desde el bote No estoy seguro Era así, ¿no? Sí Bien Vamos a ver Hoy ya está Un clásico Vamos a avanzar ¿Hay barcos hundidos también? Es que hay tantas cosas nuevas ¿En serio? ¿What? Creí que estaba pescando Hay tantas cosas nuevas Que Que es que No estaban cuando yo jugaba Por ejemplo Están las tortugas Y creo que No sé que tenga de especial El casco de tortuga O arco Empuje Y Uh, inrompible Nada mal Ese es un buen encantamiento Esta arma la puedo utilizar La cosa con el arco Es que no importa Porque no puedes hacer un arco más A ver Podría utilizarlo Para Creo que Agua, ¿en serio? ¿Qué mierda? Podría utilizarlo Para Para combinar Encantamientos Si me sale armadura Pues las utilizo Porque igual La que tengo actualmente Se me va a romper Está anocheciendo Anocheciendo Nada como pescar En el atardecer Amiguitos Romántico Sí, pero la portal Nether Tiene que esperar un poco ¿What? ¿Se me fue de paso? ¿O si la agarré? ¿What? ¡No, no, no! ¡Mi caña! ¿Qué si la pierdo? La portal Nether va a esperar un poco Porque Sí que sé que Tengo que ir al Nether A conseguir La Las Nether Guards Que son las De verduras del Nether También Tengo que ir a conseguir Blast Stone Para poder hacer pociones Y todas esas cosas ¿What? Mejoraron un poco La interacción de esto Aquí creo que No me ataca nadie ¿Verdad? Dime que agarré El pescado Que no se me va de paso Nada más Lo estoy tirando al cielo Mierda Creo que se van de paso Gente Igual los Como que sea Yo sigo Yo sigo Pescando aquí No pasa nada Tocó pescar No hay Mobs Que te maten En la En el Mar ¿Verdad? Pescado Solo es comida Esto Usa el pescado Para domesticar Garos ¿Qué es garo? Uh, mira una tortuga No sabía que nadaban Yo creí que se adaptaban Solo en las orillas Random Bien Me están dando Ganas de hacer Mi casa En medio del mar No sé por qué Solo los ahogados ¿Qué son los ahogados? ¿Son zombies de agua? ¿Hay zombies en el agua ahora? No va a salir ninguno Nada más No veo ninguno De repente No, que pesca Y me salga un zombie De mierda Creo que No sé ¿Pueden atacarme En el bote o algo? Ah, caray Nunca me ha tocado ver uno Viejo Ya me pusieron paranoico Ah, no creo que me salga ninguno Pues bueno Hablemos un poco de la vida En lo que Uh, espera ¿Qué es esto? Pez globo ¿Y qué hace? Puggerfish Lo voy a guardar Como que servirá de algo Ah, pues A ver Hablando un poco de De cosas de la vida Serie de The Witcher Me gusta Nanatsu no Taisai La voy a terminar seguro Boku no Hero La estoy continuando Y Eh Juegos Nuevos Hablamos un poco de juegos Más que nada Ahí se se va de paso What? Bueno Hablamos un poco de juegos Juegos que ustedes A ver Juego que esperen Para el 2020 Ustedes Que digan ¿Saben qué? Este juego Quiero jugar El 2020 En mi caso Es Cyberpunk En mi caso Es Cyberpunk Pero también hay más Light Nightmares Es 2 Eh ¿Y eso? ¿Espera es eso? Este zombie de mierda Se me ataca ¿Verdad? Ay no mames Tranquiliza Estos si pueden Mierda Estos si llegan Al mar Me voy a ir ¿Y cómo lo ¿Lo puedo matar con flecha? No tengo No tengo nada en el arco Mierda Bueno me acaban de arruinar La pesca Me voy a ir lejos Hasta creo que Acá a lo mejor No me ve Ok Si vamos pescando GTA 6 No creo No han anunciado Nada El Hollow Knight Ah sí La continuación Es verdad El Ory 2 Va a salir En enero De hecho Inicios de año Sale el Ory 2 El Hollow Knight El nuevo Este que anunciaron También Sky R Mi siguiente episodio What No va a salir ¿O sí? Ah Sí es verdad ¿Sale Resident Evil? Eh 3 En 2020 Porque Eh Anunciaron En el trailer Puede que sí salga En 2020 De hecho Sí va a salir En 2020 Ya me acordé Porque vi De este Que decían Que el anunciamiento Era Que iba a salir Muy pronto El nuevo juego Y Doom Eternal No lo he jugado No he jugado El primer Doom Debería Debería Sinceramente Ay no manche No me deje en paz Este tipo Déjame en paz Déjame pescar Tranquilo Viejo ¿Y por qué me ve Hasta acá? Nada Si llegará Hasta acá El tipo Aquí Half-Life El de realidad virtual Eh Vi que gente Se compró solamente El kit Por ese juego Que va a salir O no sé Que lo anunció Steam Fortnite Eh Eh Hablemos un poco De Fortnite A mí Me encantó Fortnite Cuando recién salió Ok Yo lo jugué Me lo pasé bien Pero no lo sé ¿Sabes? Es como que siento Que perdió Cierto toque Igual está bien Porque la verdad Es que lo hacen bien La compañía Lo hace bien Con su juego Epic Games Sabe hacerla No digo que esté mal Eh Pero No sé Me cansó Supongo que el género Battle Royale Tiene eso de Estos aparecen de la nada Ni siquiera Ni siquiera me dio tiempo Supongo que lo que tiene El Battle Royale Es que se vuelve Muy repetitivo Con el tiempo Porque es Básicamente Lo mismo siempre Y eso Es un delfín Se vuelve repetitivo Con el tiempo Que es lo mismo A diferencia de otros juegos Que pues Como lo he dicho Yo por ejemplo Ay Dios mío No me hagan En paz Esta cosa Ya sé Voy a ponerme acá Y lo voy a matar acá Venid Espera ¿Cómo me salía del barco? ¿Cómo me salía del barco? Ok ¿What? ¿Y mi barco? Ok Vete para acá chiquito Que no me dejas en paz No me dejas pescar Bien Ya está Ahora sí Ya puedo Ay Como les decía No 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 O sea Fortnite Es buen juego Yo lo jugué Y me lo pasé bien De hecho jugaba un montón Con Morra En un principio Y con varios amigos Y no está mal De hecho tengo la cuenta Y tengo un montón de skins Porque he comprado Bastantes skins Lo que yo siento Es que llegó un punto En el que el juego Dejó de ser Por lo menos me dejó De divertir a mí Porque se llenó de tryhards ¿A qué me refiero con tryhards? Que si tú dejabas De jugar Ciertos días Ya de la nada Te encontrabas Con gente Que te construyó Una catedral encima Y esto siento Que le afectó Un poco al juego Porque En un principio No tenía matchmaking O sea Alguien que Era top 1 Podía jugar En la misma partida De alguien que Que era malísimo Y en parte Siento que era Un poco injusto Eso Igual El LoL Por ejemplo Tiene matchmaking El LoL Tú que juegas Y te ponen Con gente de tu nivel En el Fortnite No tenían eso Actualmente ya lo hay Pero antes no lo tenía Y era un poco Lo mierda ¿Sabes? Y sí Es totalmente respetable Que no le ha gustado A la gente Porque seguramente Por el tema caricaturesco Igual Cada quien sus gustos Es verdad Pero Pero Por ejemplo A mí Cuando inicio PUBG Me encantó Me lo jugué muy bien Razón por la que Deje de jugar PUBG Lleno de hackers Era una asquerosidad La cantidad de hackers Que tenía el juego Que cada partida Que por ejemplo Estaba a punto de ganarla Llegaba un tipo Con 18 kills Y me mataba De un hitshot A 500 kilómetros De distancia Como lo hizo Quién sabe Pues bueno Esa fue Las principales razones Por las que dejé PUBG Ahorita Ya lo arreglaron Seguramente Y lo pueda jugar de nuevo Seguramente lo juegue De hecho No estaría mal De echar una partida Al PUBG ¡Wow! Mi pescado Es un pescado No es el fin del mundo Vamos a ver El amanecer aquí Uy que bien se ve Y Pues eso Seguramente Le eche una partida Al PUBG Sé que PUBG Móvil Lo ha hecho Muy bien Con el juego Y tiene bastantes Cosas mejor Que el PUBG De PC Y de hecho Sacaron PUBG Lite Creo Que es como Que una versión ¿Me dieron un palo? ¿En serio? ¿Me acaban de dar Un maldito palo? Pues sí Me dieron un palo ¿Qué otros juegos He jugado Que me parezcan Muy buenos Hay bastantes Recientes Podría decir Que A ver Life is Strange 2 Lo jugué En el episodio final Me gustó Me gusta el tipo De historia Que maneja Y la toma De decisiones No es como Es como Más una historia Que un juego De skills No es como Que vas a ir Por ahí Matando Es decisiones No está mal Cyberpunk También Es otro juego De decisiones Pero en cuanto Se me fue No tengo No tengo Playstation Hay juegos De Playstation Que quiero jugar God of War Shadow of Colossus ¿Cómo se llama? The Until Dawn Son juegos que ya los tengo en la lista Y quiero conseguir una play Para eso The Until Dawn ¿Cuál otro juego De De Play Que es exclusivo? ¿Cómo se llama? El de los dinosaurios Dinosaurios robóticos También quiero jugar ese Y poco más Hay alguno que otro Sekiro ya me lo acabé Muy buen juego De los mejores Que he jugado Me gustó un montón Eso sí Se vuelve un poco Frustrante Para alguna gente Y de hecho Hubo un montón De quejas Porque La gente decía Debería tener Modo fácil No Es mejor así Que valga la pena Matar el monstruo Mucha gente Se acostumbró A tener What Se me fue Esa mierda Creo que cuando es un buen Encantamiento Casi no lo muestra Tengo que estar muy atento Debería tener Modo fácil Sekiro Porque Porque sí Porque no te deja Elegir en dificultad Literalmente Solo tiene una dificultad Y es la La normal En teoría Vas por las estrellas Ulises Spider-Man Horizon Zero Dawn Exacto Y el otro Es el Bueno Hellblade 2 También está anunciado Creo que para 2020 Ninja Theory Bueno Microsoft Creo que compró Ninja Theory Compró varios estudios Independientes Entre ellos Esos Ellos Y Van a sacar Hellblade 2 Me Me esperaba que no sacaran Otro juego como Hellblade La verdad Creí que sacarían No sé Un juego nuevo Pero Hellblade es un Muy buen juego O sea No es una historia Es una historia buena Oh dear Bueno Nice Es una historia buena Pero no es como que Una super jugabilidad De 10 Es más como Muy buenos gráficos Buena historia Y si vas matando Uno que otro monstruo Y todo No sé si vayan a modificar Algo en el 2 Ya lo veremos Espero Conserven la fórmula Además Si Creo que Continúan Continúan con Senna O sea que Va a tener un poco Más o menos El mismo estilo Creo yo Ah Los Bloodborne También Y esto es algo raro Porque los Bloodborne Son exclusivos de Play Y no se ve Que vayan a salir Para PC pronto No Pero no No quiero emular Me voy a echar flojera La verdad No espero ningún juego Porque tengo una PC de mierda Si tienes una PC de mierda La mejor recomendación Que te puedo dar Es emular juegos De 64 Que hay muy buenos juegos O Juegos de No sé Hay muy buenos emuladores Que te pueden ayudar A emular juegos de De este A menos que tengas una PC Super mala Pues ya estaría mal Ya estaría triste ¿No? Pero Con una PC normal Puedes correr muy buenos juegos En emuladores O en Steam O sea No necesariamente Tienes que ir por juegos Con super gráficos ¿Sabes? Hay juegos muy buenos Que son indies Y tienen buena historia Buena jugabilidad Y no tienen que tener 4K Y esas cosas Depende un montón De tus gustos ¿Qué piensas de los nuevos juegos Que saca Riot? Está bien Aunque Creo que los Dos últimos Que anunciaron Uno tiene un tema Muy caricaturesco Que no me llama tanto La atención Pero creo que El de Echo Pero el de Trash Se ve bien No los he jugado No puedo opinar mucho Igual y me encanta Si lo pruebo Y me dicen Mira Uaman Este es el juego nuevo Ok Me dieron algo Genial Este es el juego nuevo Este interesante Ok Me gusta la jugabilidad Está bien Me gusta el juego Pues ya está Podré opinar Pero no he probado nada Ni siquiera Ni siquiera han mostrado Gameplay Entonces Hay que esperar Y me No me preocupa Sino que Tengo que ver Tengo que ver gameplay Si quiero opinar Sobre el juego No 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 critico El estilo artístico Porque Con un estilo Cualquier estilo artístico Por ejemplo El de Cuphead Se pueden hacer obras de arte Siempre y cuando se lleve bien Y se haga un buen juego Fue otro pescado de mierda Es mala idea Pescar aquí Celeste También jugué celeste Me la acabé Si ya me acabé Detroit Vicky on Human Bueno Yo creo que ya toca Regresarnos Y revisar a las vacas Voy a dejar esto aquí Otro Otro más Mira Este es el de la suerte Este es el de la suerte Gente Lo presiento Cierto que jugar Outlast Estaría muy bien Ya jugué Outlast Hay mucha gente nueva En el stream Que no me vio jugar Esos juegos Me jugué Outlast Me jugué Amnesia Me jugué un montón De juegos de terror El Outlast Yo creo que es el juego Que más pide la gente Y sinceramente Siento que está un poco No sobrevalorado Porque el juego es bueno Pero Hay más juegos de terror De hecho hay uno de terror Muy bueno Que inicié Y nunca lo terminé Que era como una especie De unos Me lo recomendó Chaira Creo Que anda por ahí Que era Creo que de unos tipos Que iban a un viaje En una escuela Y Era como medio Japo Medio Japoneso Coreano No estoy seguro Pero era de terror Puro pescado Aquí no hay suerte Ya A la mierda Me largo Una suerte de mierda Para pescar Saqué nada más esto Supuestamente estoy Usando una caña ¿Y mi caña? Ah aquí está Aquí está Yo me he asustado Ya la he dado por perdido Igual sacamos el arco ¿Dónde está mi casita? Mi casita No, no uso ningún Texture Pack Esto es el El shader Sí, ya está Lo configuro un poco A mi gusto Y es lo que tenemos Enfrente Agony No lo he visto No le he jugado A ese Tengo maíz Se me acabó el maíz Vamos a dejar maíz Para darle a las vacas A las vacas locas Esto no sé Para qué sirve Ese pescado Pero creo que lo voy a usar Para algo luego No No Aquí hay maíz Bien Vamos a darle más maíz A las vacas Vamos a subir por acá Debería ser una escalera O algo O una manera de subir aquí Y voy a reparar el arco También con otro arco Hola amigos Llegó papá Tengan Tomen amor Está muy pequeño Ese todavía Creo que le di a todas Ya Hay las vaquitas Salieron vaquitas pequeñas Por ahí Si hay vaquitas pequeñas Creo que ya son todas Ya no las puedo reproducir más Pero bueno Están saliendo vacas Que es lo que importa Para sacar más cuero Luego llegará el día final Amiguitas Entonces Tenemos esto Debería minar un poco ahora Ya que tengo tiempo ¿No? A ver Voy a intentar agregar esto Necesito otro arco Voy a guardarlo Igual lo voy a guardar Para luego esto El de escudo Me lo voy a llevar Porque hay mobs Por todos lados Pico de hierro Aquí está Este es nuevo Me voy a acabar este pico Y debería poner escaleras aquí De hecho saben Que voy a poner escaleras Why not No quiero desperdiciar Esta cobblestone Haciendo eso Debería haber hecho La manera De La clásica De un hueco Para abajo Y escaleras normales Ah Te dan Ah Te dan poder Para respirar Bajo el agua Pero hay una piedra ¿No? Hay una piedra Creo para eso Que te deja respirar Bajo el agua Que puedes hacer un casco O no estoy seguro No sé si sea El casco de tortuga O algo así Esto Ya sé que es lo que No me deja bajar rápido Es esto Ahorita Luego los voy a picar Me siento con suerte Para picar hacia acá Siento que para acá Hay diamantes 33 de experiencia Not bad Capa 9 Vamos a subir Una capita más Y a ver si hay suerte Me encuentro un diamante O algo Que diamantes Ya tengo Para lo que necesito Papel también Necesito solo el cuero De las vacas Y voy a tener Para encantar Un pico También para Encantar una espada Hacer tal vez Una granja O algo así ¿Qué opino De la evolución De Five Nights Freddy's? Pero no está mal Ya ese juego O sea Ya no está un poco muerto O sea El juego ya murió Creo yo Pero fue culpa De los mismos De los mismos Creadores Porque el juego Estaba bien Pero siento que Lo sobreexplotaron Demasiado Y le sacaron Demasiados juegos Al grado de que Tal vez cansaron A la comunidad O sea El juego sigue vendiendo Seguramente Como cualquier otra cosa Pero Pero creo que Lo sobreexplotaron Demasiado Sacaban Creo que Uno o dos juegos O tres Por año Y incluso Fue también Cosa de youtubers ¿No? Los youtubers Muchos youtubers Aprovecharon el juego Nunca lo jugué Sinceramente Si lo vi Y de repente Lo Lo probé Pero nunca Lo jugué así Decir Oh Dios mío ¿Por qué no era Mi estilo de juego? Es más o menos Como el estilo de juego Este ¿Cómo se llama El juego del vecino Que también te atrapaba? ¿Cómo se llama ese juego? No me llamaron la atención Son juegos así Minijuegos Que No están mal Supongo que son para pasar el rato Pero no me vicio Ni Ni digo Wow Que juegazo ¿Sabes? Supongo que son juegos Que se hacen virales Gracias a algunos youtubers Y Y no está mal Pero Pero no son Mi tipo de juego O sea Me gusta más Otra clase Otra clase De videojuegos Espera Se me olvidó algo Voy a minar un poquito Para acá igual Para allá de lava Es que quería Ir por la cubeta de agua Hello Neighbor Andale Hello Neighbor Exacto Ese juego No es que no me guste No es mi tipo de juego No me llama tanto la atención Pero si veía que muchos youtubers Han odios que el vecino Y que bla 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 Y está bien Porque Hay un público Infantil Que Que le gusta Incluso es divertido De verlo de vez en cuando Yo creo que vi uno que otro video Y pues sacaba las risas Y todo Pero no Si dejé el cubo de agua De hecho Ahorita estoy minando Nada más aquí un poco Para ver si encuentro Un poco de diamante No era oro Era oro No era diamante Pero El problema es que Está muy cerca Y no lo quiero picar Si no llevo agua Diamante Porque dicen que había diamante Aquí debería haber diamante Siempre hay diamante Por la zona derecha De la lava O cerca de estas De estas aglomeraciones De lava Siempre hay un diamante cerca El chiste es encontrarlo Picar alrededor Siempre de estas cosas Se va a romper el pico Se va a romper el pico ya Mierda Voy a picar un poquito Con este Y me voy a ir De todas formas Que me gasté un poco El pico de diamante Pero de todas formas Es mejor Es más rápido Decían que era diamante Esto es oro O sea Hubo muchos que crecieron Gracias a ese juego Y está bien Pero No es mi tipo de game Que me gustaría subir Muchísimo No está O sea Gráficamente No es la gran cosa Pero no está mal Digo Tiene un público Y es totalmente respetable Creo que puede haber Diamante por acá Vamos hierro Por acá Ahora soy nuevo ¿De qué trata el juego? Buenos días Trata De ser Un maldito Bueno No voy a decir Voy a decir algo Trata de Explotar Los recursos De Tu alrededor Y crear Una economía Y Vivir del capitalismo O comunismo Como sea mejor Básicamente Tienes que aprovecharte De todo lo que tengas alrededor Espera ¿Quién? Se ve súper raro El agua De repente Cuando está oscuro Da hasta miedo Ah mierda Está esta cosa aquí Ah Déjame en paz Quiero picar Tranquilo Habrá gente Que en este En este año En 2020 No sepa todavía De qué va Minecraft Más o menos Supongo que Sí Sí como todo Pero se me hace Un poco raro Porque ¿Quién no ha visto Minecraft en 2020? O sea Minecraft Ya tiene Cierto tiempo Un maldito zombie De mierda Por ahí Ya Ya tiene su tiempo Igual puede ser Exactamente igual Que yo Con Fight Night Freddy's Que no Que nunca le presté Tanta atención Como otra gente Puede ser Pero sé de qué va el juego ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Imbécil? ¿Imbécil? ¿Me hiciste quemar mi...? ¡Ah! Dios mío Me hizo quemar mi... Me hizo quemar mi maldito... Mi maldito pico de diamante El imbécil ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Mira ahí Qué bambú F F por mi pico Gente me largo ya Ya me deprimí Ya no vale No vale la pena esto ¿Dónde está la maldito? ¡Ay Dios mío! Y me dejó sin pico En la mina ¿Qué troll de mierda? Ese zombie ¿En serio? ¿Justo tiene que ser en la lava? Solo digo ¿Justo en la maldita lava? ¿No podía ser en otro lugar? Tenía que ser justo Enfrente de la lava Y me tenías que atacar por detrás No me quiero caer gente Me está dando miedo ya esto Y tengo mucha experiencia Y viene un creeper de mierda aquí ¡Ay! Tengo que irme ¿Por qué se está poniendo peligrosa esta cosa? Espera ¿Por allá era la salida? ¿Por dónde era la salida? ¿Por dónde llegué? Creo que llegué por aquí Sí Ay no Ya me voy Genial Perdí tres diamantes Gracias Zombie de mierda Espera ¿Por dónde es esta? Es para acá creo Sí, para acá es Salió como 2009 Ese juego de 10 años ¿Cuál? ¿El Minecraft? No ¿10 años? No Lleva más O no Sí, tal vez sí Porque También salió el Five Night Freddy Salió por 2009 Creo por ahí Pero Minecraft Creo que ya tiene tiempo No pasa nada Roberto Aquí jugamos de todo Brother Bueno Ni modo De todas formas Ya lo tenía algo gastado Pero quería repararlo Voy de nuevo con las vacas Vamos a ver qué les puedo dar Si les puedo dar algo de comida Y ya creo que voy a empezar a hacer libros O sea Ahora mismo necesito la mesa de encantamientos De ya Voy a empezar a hacer los libros Que pueda Matar algunas vacas Ya son varias las que tengo aquí Ah, ya los puedo reproducir más Voy a agarrar algo de maíz de aquí Tengo más en la casa Disculpad Tengo más maíz Para dejarlas pequeñitas Antes de matar a las grandes Ah, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mierda Ya me acabé el maíz tan rápido ¿En serio? Ya me acabé el maíz Ah, tengo que ir a Bueno, tengo aquí maíz De todas formas Aquí hay uno Necesito agarrar más maíz, gente Se lo corté Este ya está grande también Con este los puedo reproducir Abrir el establo de las vacas No, para nada Creo No mames Ay, no, se me salieron No 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 Ah, las vacas No, espérense Entonces salgan Vengan Ya Maldita sea Lo dejé abierto Ya sospechaba algo Cuando vi la vaca arriba No, ven Ven, ven Ven, por favor Ven, ven, ven Ven Ay, no se me salen las vacas Por favor, entra Entra La otra se fue corriendo ya Te voy a matar a ti por tonta La abrí sin querer Creo que a la hora de intentar Reproducirlas Ya está Ya está Bien Dos de cuero Vamos a matar algunas A ver, voy a matar Esta No, los pequeños no Lo malo es que los pequeños Ah, no puedo Ay, no se salió Métete Métete Ah, ya sabe ¿Ves? Ah, mierda Es que están demasiado juntos No puedo Son demasiado A ver 10 de cuero Wow, con 10 de cuero No Ey, métete No, te mueres Igual 10 de cuero Vamos a ver cuántos libros Calculando Necesito fácil Un stack de cuero mínimo Es de vaquitas Lo siento, amigos Esa es la triste verdad Ok Tenemos 14 de cuero Tengo caña Para hacer papel Espera, no Aquí es caña Caña para hacer papel Y Vamos a hacer ahora libros Que libro se hace Si no me equivoco Con esto Y Cuero Así Pues tengo 16 Ahora Esto Necesito 3 De madera De madera Y supuestamente Si hago 3 libros 3 libros 3 de estos Hago una librería Entonces Entonces ahora Voy a hacer otras 2 3 4 Y es para lo que me alcanza Ahora Bueno Así es esto Me falta todavía un poco más Si encontrara más aldeanos No tendría que matar Tantas vacas Supongo que voy a hacer La mesa de encantamientos Por acá Afuera Porque Esta no creo que sea Mi casa final O sea Las cosas Las voy a mudar Luego Quiero hacer una casa bien Una casa grande Pero puedo Voy a intentar poner Es que si las pongo Se van a romper Tengo 4 De todas formas No las voy a poner todavía No tiene caso que las ponga No las voy a usar Pero si tengo una idea Más o menos De cuánta cantidad necesito Voy a ahumar esto Espera Esta carne se hace rápido Aquí Oye Oye Se quemó O se la comieron Y carne Que dejé en la fogata Manzanas Creo que con las manzanas También tengo 25 diamantes No voy a usar Picos de diamante todavía Me esperaré Voy a armar los de hierro Y voy a dejar esto Todo el material que encontré En la mina Redstone Cobblestone Más papel Más caña ¿Cómo se hace la cosa Esta para organizar También las Es como Por Un cartel Creo ¿Cómo es un cartel Para Ah es esto Es cuero También Genial Pues no puedo desperdiciar Curo ahora Así que creo que lo voy a hacer A la clásica Y luego lo voy a mejorar Es esto Palo y madera Bien Palo y madera Tres Genial Ok Voy a hacer un cofre especial Para Para cobblestone No ¿Cómo les puedo poner El de este encima? No se puede ¿Verdad? Así que se puede Piedra Ok Aquí puedo poner piedra Todo lo que sea piedra Va a ir aquí Piedra 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 No esto es cobblestone Hierro Piedra 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 Esto no está Me falta esto Aquí va a ser De todo un poco Necesito organizar Un poco mi inventario Porque en serio Tengo un desastre Todo lo que sea cobblestone Lo voy a sacar de aquí Y lo voy a pasar Ese cofre Porque lo voy a necesitar Luego Cobblestone 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 Bien Déjame ver Y me llevo el pico Porque lo voy a ocupar Este lo voy a dejar Este lo voy a dejar Y pues ya está Más picos de diamantes Sí Voy a hacer unos picos de hierro También gente Oh mierda Puse otro cofre Pongo un letrero Que sea puro mineral Sí Esto va a ser piedra Y voy a crear otro Para puro mineral De hecho De hecho ¿Cómo es que lo puse? Creo que aplasté GIF Me aplasté Y pienso Minerales Esto va a ayudar O sea De momento Es provisional Luego voy a poner Más el redstone Creo que no lo voy a dejar Como mineral Todo lo que sea Hierro y mineral Lo voy a poner aquí Ahora Incluso el que no está fundido Porque creo que no va a alcanzar Para Igual si me alcanza Para poner el redstone Mineral Mineral Carbon Creo que lo voy a contar Es un mineral Diamante Esto Oro Lápiz azuli Ok Vamos a poner esto Vamos a sacar cosas Esto no me sirve 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 Diamante Tremendo desastre De cosas que tengo aquí Gente Pero todo esto Es organizar Porque Los barriles Para que Que uso especial Tiene el barril Alguien sabe O sea Que beneficio Tiene usar barril Y en un cofre Creo que el cofre El barril Lo pueden abrir todos ¿No? Patatas Papel Lala Creo que ya pasé Todos los minerales Para acá Si Hoy inicié tarde Ya lo sé Es tarde Pero Estamos jugando No importa Pues ya es de noche Ay mierda Salieron los zombies Voy a ir a dormir O podría cazar O podría cazar endermans Pero eso es más Después Ya que consigo Una espada Con loot O algo Para sacar los ojos A más vaquitas Necesito el cuero Y ahora mismo Solo tenemos Unas cuantas librerías Tenemos solo Cuatro Ocupamos Fácil Unas Veinte y pico Solo sirve De decoración Ah ok Va 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 Mira tenemos Más chuletas Vamos a poner Esto acá Espérenme 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 Que necesito Voy a poner un barril A ver si se ve bien Si mira Aquí es donde Aquí es una tubería De cerveza Es para Para la chela No sé Que mierda Acabo de ponerme Y esto para que sirve Puedo fundir hierro Y que lo Ah ok Y se funde Más rápido Es como para fundir Mineral más rápido Que como en el horno ¿Puedo fundir piedra? ¿O solo mineral? Creo que solo mineral Por lo que veo Porque esto me marca Solo estos tres Ah bueno Cobblestone Cobblestone Esto lo voy a poner A la cobblestone Ya tengo varios stacks La grava No la quiero fundir Ni nada El pez globo Pues lo dejaré para luego Esta piedra La puedo utilizar acá Ah si Ya dije Lo que iba a hacer aquí Voy a Voy a Quitar esto Para poder bajar Más rápido Porque la principal Razón por la que Bajo lento Es que choco Contra esta pared Por ejemplo Aquí quiero bajar rápido Y aquí es choco Voy a arreglar Esto de la mina Es como un cofre Pero más público Si ahorita ya es Lado Dos de la mañana De hecho Pero vamos a seguirle No pasa nada What oro En esta capa Que encuentre oro Es raro ¿No? ¿Qué capa es? La 29 Normalmente está casi Hasta el fondo Casi con el diamante Buena No sé Creo que el sistema De vías Ya no es tan Word A hacerlo Aunque a lo mejor Si puede hacer Un ferrocarril Me gusta la idea Sinceramente Hasta las 5 Ayer terminamos A las 5 Jugando Toda la noche Nos desvelamos Un montón Pero es que está Eso que me dormí temprano En teoría Porque normalmente Yo me estaba durmiendo Como a las 5 De la mañana Pero las mías No las de ustedes Porque las de ustedes Sus 5 son como Mis 2 de la tarde Creo Ok a mis Mis 2 de la mañana Que 2 de la tarde Ya te está dando sueño Por favor Tranquilízate Te está afectando Picar tantos cubos Ya estoy Ya estoy empezando A alucinar Luego voy a empezar A hablar ¿Saben qué? Me da una idea Eso Voy a agarrar Una calabaza Y le voy a poner Un nombre Wilson Voy a agarrar A Wilson Con una calabaza Va a ser mi compañía En este mundo solitario Y abandonado Abandonado por Dios Ya está Eso sí subo lento Pero ya está Necesito un compañero Un amigo Voy a buscar un amiguito Así estoy subiendo lentísimo ¿Saben qué? Ya sé que voy a hacer aquí O sea No necesito Necesariamente Poner los 3 escalones Con uno basta Creo Voy a intentarlo Esto lo hago muy rápido Agarrar algo de piedra Por ejemplo Y creo que Los escalones son Así Ay Dios Con la espada No Ya con esto Es más que suficiente De hecho Tengo hasta de sobra Solo con que ponga A ver Voy a intentar Poner varios Igual Igual si me da tiempo Para poner los 3 No es tampoco La gran cosa Mierda ¿Por qué lo pone al revés? What? ¿De qué país soy? Soy de México Amigo Vaya está quedando bien Creo que me va a tardar más Pero es bastante rápido What? ¿Por qué lo pone al revés? 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 que mierda casi llego al final creo que se me va a faltar algo de piedra pero no es tanta bastante más rápido alguien sabe que Scooby, no sé que Scooby creo que es una comida de Perú, voy a poner un barril aquí no sé, horrible necesito madera también tenemos esto más caña, voy a picar un poco la caña que ya tengo no ha crecido lo suficiente, todavía le falta un poco pero ya está creciendo entonces eso es más papel, justo y necesario pues ya está, a ver, debería buscar una casa o la zona para armar o simplemente hacer el portal del Nether y ver que hay luego, pero me esperará un poco para eso para hacer el viaje al Nether luego un episodio especial específico explorarlo bien ahora creo que lo que me toca es pues seguir intentando conseguir vacas digo, voy a buscar vacas lejanas para farmeármelas igual de todas formas me voy a quedar el cuero que tengan ¿sabes? así que buscamos un poquito de vacas ya que estamos por acá ¿tengo mi brújula? no mierda ah, igual no me voy a alejar tanto por acá debe de haber vacas este bioma no lo había visto ah, es verdad hoy subí video de Sindra lo subí súper tarde también subí video de Sindra tardísimo ahí hay ovejas porque me quedé dormido yo lo dije o sea me puse a verte Witcher y dije, ah bueno voy a cerrar unos 30 segundos 30 minutos los ojos para levantarme con energía y pum que no me levanto me quedo dormido mira que iba a casa esta no tiene caso que la reproduzca de todas formas están muy lejos toma llegó papá a hacer hamburguesas lo siento amiguita no es nada personal necesito tus cueros para hacer libros ok hay gallinas las gallinas creo que no puedo hacer nada con ellas pero bueno ya encontré uno de vacas debería buscar otro de vacas que estará por acá creo acá hay más caña de azúcar la caña de azúcar de acá me la voy a traer si encuentro otra aldea va a ser de muy buena suerte si ven vacas decirme porque yo estoy un poco ciego de repente cerdo, cerdo lava, lava, lava cerdito para tocino ¿se puede hacer tocino? no, ¿verdad? un poco saludable amiguitos lo digo yo que acaba de comer lentejas con tocino está muy rica si han comido lentejas y no le echan tocino probar echarle tocino sabe riquísimo es manjar de los dioses de hecho ahorita aquí tengo el plato mira no es broma comí lentejas con tocino riquísimas nutritivas y seguramente cena ahorita también ah caray ¿qué es esto? esto yo no lo puse yo no había dejado para acá significa algo tal vez una antorcha que algo que no se haya un tesoro o algo tal vez creo que sí porque lo general por lo general los tesoros están enterrados en el desierto no me quiero perder no quiero perder mi casa sé que tengo que ir hacia atrás nada más pero sigo buscando vacas uy los burros dan cuero también eso dijeron amigo a ver es verdad pues no vi pero ok lava cerdos no veo vacas puro cerdo y nada de vacas este bioma me gusta para mi casa aunque hay demasiado terreno pero no se ve tan mal esta zona me gusta porque está alta la otra no me gusta porque está como que debajo de una montaña y creo que si lo hago aquí arriba voy a tener más suerte con lo de los mobs o acá arriba mira esta montaña me gusta y eso es un árbol ¿no? ah sí esta montaña me gusta es una isla esto sí mira y tengo mar cerca podría pasar todas mis cosas para acá de hecho y está alta sobre todo la altura es lo que me importa porque si está alto puedo puedo evitar los mobs aparte aquí se ve muy bien tiene buena vista se ve una mierda para allá pero a ver si pongo los chunks video settings chunks frame rate 35 hasta por allá se pueden poner hasta el máximo ¿no? pero sí mira está generándolos allá lento pero seguro ahora sí se ve bien uy dios mis FPS es a la mierda ¿cuántos ¿cuántos FPS tengo ahora? 34 22 supongo que porque se está actualizando los chunks hasta que no se actualicen va a ser pues se ve bien pero sí se se forma un poco la mierda creo que no fue muy buena idea y sobre todo con los shaders igual y no está tan bien la zona ya esperen ya me perdí ¿es para allá o para acá? ah mira que hay una aldea dime que tiene biblioteca dime que tiene biblioteca por favor dime que tiene una maldita biblioteca que no sean analfabetas como las otras dos que me he topado dios se cayeron un montón los FPS voy a bajar los de estos ok no es buena idea subirle tanto los chunks gente poco que en 20 los dejaré sí por favor que no sea una aldea de analfabetas que sea una aldea de gente culta que tiene biblioteca para poder quitarles las cosas ya me perdí ¿eh? soy muy bueno para perderme en Minecraft es como un superpoder a ver déjame ver tienen biblioteca amigo tiene una campana eso ya es algo bueno ¿y este enano qué? bueno vacas uy las vacas me las llevo en forma de cuero pero me las llevo ¿y esa agua ¿a dónde salió? ¿a dónde salió? ay no si es aldeas de analfabetas gente antes todas las aldeas tenían biblioteca ahora no hay no gente en serio dime que para acá a lo mejor hay algo es que nadie lee en este juego ¿o qué? parece que estoy buscando pan árbol ah bueno mi mamá mala suerte es que gente ya llevo tres aldeas ah mira acá arriba hay más ya llevo tres aldeas y en ninguna eh he encontrado una maldita biblioteca todas literalmente son nada creo que aquí a lo mejor si hay algo no este es el mapa de cartógrafo papel pan tienen hasta caballo y todo pero nadie tiene una maldita biblioteca maravilloso me va a costar más hacer la mesa de encantamientos ah eso ya lo revisé ya lo revisé acá arriba también eso es establo ah pues bueno supongo oye no se ve tan mal esta parte me gusta o sea el problema es el color de la vegetación me gusta tanto jalula a poco esto sube en el agua no me lo sabía eso de los salmones a lo mejor consigo algunos salmones y los pongo ahí en una cascada no 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 hay si hay gatos pero creo que son por esperen cuáles eran mis coordenadas ya se me olvidaron las coordenadas de mi casa voy de aquí estoy seguro que es hacia acá 90% seguro que es para acá pero tengo que irme ya porque es de noche caminé demasiado me gusta la zona pero como digo no me encanta tanto podría intentar hacer algo aquí si hay gatos si hay gatos ya dicen que asustan a los creepers no los he probado y no se como se domestiquen ok según mis cálculos si no voy a ver la imagen me hubiera traído la maldita brújula todo por no regresarme por la brújula no si duermo en la aldea voy a guardar el spawner lo que tengo que cuidar es no morir porque mira ay no lo que menos quería es lo que me pasa te puedes quitar animal what ay no se la guía de noche de noche va a ser más fácil ver mi casa ah con pescado crudo debería conseguir un perrito de hecho de hecho si hay una mascota fifo lo voy a poner por acá no hay vacas creo que estoy un poco perdido estoy un poco perdido voy a ver voy a ver las coordenadas las guardé de todas formas no pero no quiero usar un mod es por acá yo tengo un buen sentido de la orientación creerme me ubico como si nada tengo una brújula integrada es para acá seguro el caballo me da cuero ¿no? listo ya maté a tus papás bro ya puede ser batman sigo buscando un buen lugar hay zonas que me llaman la atención pero necesito un lugar es decir este esa rolita me gusta de mis favoritos de minecraft aquí hay más vacas genial déjame atacar perro hay vacas zombies ¿te imaginas que haya vacas zombies? 17 de cuero no está mal creo que es por acá es por la izquierda voy a ver las coordenadas porque si no me voy a perder darme un segundo tengo la imagen aquí creo que se guarda en en app data ¿no? minecraft screenshots aquí está aquí apunte las coordenadas las coordenadas son apuntarlas por favor 282 282 282 282 282 menos 287 entonces estoy 282 oh y tengo que ir a y menos 287 estoy un poco lejos ahora que lo veo 282 es para acá 282 es para acá y menos 287 entonces tiene que ser para acá a la izquierda sí es para acá voy bien bien es para acá a la esquina si veo vacas las mato y saco el cuero mierda me pegó eso por favor déjame en paz amigo es para acá para la esquina vámonos menos 282 menos 282 menos 287 bien voy a faltar al agua yepa menos 282 oh dios cuidado oh dios casi me menos 282 282 ya voy el camino ya y sí es para acá todos están acomodándose tal vez un poco más a la izquierda de hecho me alejé un montón a no ser aquí hay vacas aquí hay caballitos no planeo pelear ni nada ah mira hay un montón de vacas acá buena me los farmeo rápido y me largo son un montón lo malo es que hay un montón de esqueletos aquí ay no son como tres debería traer un arco los mato a ellos primero ah se pelearon se están peleando entre ellos lol mátense ay no debo usar mi escudo matata a ver perro me calmas te me calmas por favor gracias ya está más vacas espero que como digo con el problema que hubo con los shaders no se me hayan cambiado las coordenadas porque me voy a perder más todavía por favor que no pase eso dime que voy a estar en la casa uy hay perritos me llevo uno vámonos ahora tú me acompañarás espera me voy a llevar otro creo que me alcanza para otro no no se salió más dragón vámonos de aquí ahí viene menos 282 ya estoy llegando ya casi aquí una mina sí estoy cerca de hecho este es el bioma que ¿ahí hay lava? ¿qué es esa iluminación? ¿cuánto de cuero saqué? saqué 21 de cuero no está mal está bastante bien ¿por qué no hago granja de vacas? ya tengo una granja de vacas el problema es que tardo para conseguir las el cuero y pues para conseguir un poco extra salía a conseguir un poco de cuero a la antigua ¿no? a cazar vacas ya tengo la granja y todo de hecho ahorita les voy a ir a dar un poco más de maíz es por aquí ay no me estoy me alejé ¿what? es 44 es hacia acá sí es para acá sí sí es para acá bien ya está amaneciendo ven FIFO le puedo poner nombre ¿verdad? ¿cómo le pones nombre a la mascota? sube el perro en la mina no a ver se teleporta si se cae creo además aquí viene atrás no ahí viene ahí viene ya lo vi ya amaneciendo es menos molesto estar viajando y buscando vacas sigo buscando una que otra vaca que me encuentro por aquí gente en serio creo que sí me perdí creo que sí me no veo caña veo caña acá están mis cañas ya las vi ya vi mi casa ya me ubiqué voy a agarrar esta caña de acá y acá a la izquierda está mi casa rápido rapidillo y luego voy a buscar hacer otro sistema pero de momento creo que esto va a venir bien aparte que tengo la ya tengo suficiente cuero para hacer creo que fácil otra librería más lo que me va a hacer falta va a ser madera ahora ven aquí está mi casa bien a la antigua ¿tengo maíz? no, no tengo maíz ahora mi perro me asusté ok voy a agarrar un poco más del cuero acá de este maíz para dárselo a las vacas solo con maíz las puedo hacer las puedo hacer reproducirse ¿verdad? ok ¿cuánto maíz tengo? nueve uy, qué poquito maíz da esta cosa qué demonios antes estaban más caña de azúcar cuero vamos a ver cuántos libros puedo hacer primero que nada papel ya tengo mucho papel ¿dónde está el papel? ahí está tengo cuero entonces el libro es papel 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 cuero 21 bien wow buena y ahora el librero se hace con madera normal pero creo que ya no tengo se me acabó uy, tengo que conseguir madera gente sí, me acabé la madera no tengo madera mira, tengo esto nada más y no me alcanza necesito ir a talar para hacer más de estas librerías y para eso si mis cálculos no me fallan necesito 1, 2, 3 9 27 librerías 27 o 20 27 aproximadamente para sacar el nivel máximo no creo que para bloquear rodearla totalmente pero sí, más o menos bueno gente se puso un poco largo este episodio pero pues no importa hey, bájate de la cama ¿por qué se sube a la cama? no lo voy a dejar ahí le pondré Hércules como el que tengo actualmente y pues ya está gente vamos a dejarlo aquí luego vamos a seguir avanzando y pues nada más hasta aquí el video de hoy no olvides dejar un like suscribirte y nos vemos hasta la próxima chao un saludo un saludo ¡Gracias!